hola amigos bienvenidos nuevamente a otro más de nuestros vídeos sobre acuarios marinos hoy quiero compartir con ustedes la forma en que fragmento los corales en este caso es un torch de la familia de las eofilias que ya tiene tres cabezas les voy a mostrar qué es lo que utilizo para cortar estos corales utilizo un dremel unas tijeras unas tenazas pegamento dos recipientes uno para tener coral voy a cortar y el otro donde voy poniéndolos lo que voy a cortar entonces vamos a ver cómo lo realizamos primero que nada sacamos el coral completo en el recipiente grande que les mostré ya lo tengo listo con agua y ahí introduzco el coral me sirve para ir viendo qué parte es donde voy a cortar qué parte es la que necesito darle el corte necesario veo que dos cabezas no las voy a poder separar nada vamos a separar una de ellas el corte lo voy a hacer con un disco de diamante también de la marca dremel el cual ya lo tengo preparado en la herramienta y comienzo separando todo del plug totalmente todas las tres cabezas vamos haciendo cortes pequeños para no pasarnos de lo que queremos y como ven fácilmente se desprende todo el tronco que ya cortamos ya separado el frag dividimos cuál es la que vamos a cortar en este caso como les comentaba sólo se puede separar una de las cabecitas igual con el disco de diamante realizamos el corte yo procuro hacerlo lento porque es muy sencillo y lo que busco es que en el corte sea lo más plano posible para cuando lo pegue al plug le coloco el pegamento que es simplemente cianocrilato lo dejo que se seque un poco ahora tomo la pieza que vamos a pegar del coral es importante con un papel quitarle el residuo de agua en la parte que se va a pegar y lo pegamos al plug sólo esperamos un poco a que no se nos vaya a caer el plug si es posible lo metemos al agua un remojón, el agua ayuda a que el cianocrilato endurezca un poco esperamos y ya que vemos que se quedó quieto lo metemos al acuario a lo que nos sobró del plug principal le cortamos todos los excedentes porque vamos a pegar las dos cabezas que quedaron yo utilizo las pinzas que le llaman rompehuesos y también me ayudo con el disco de diamante del Dremel para dejarlo lo más liso posible y poder pegar ahí la parte que nos quedó de las dos cabecitas del torch ya que lo dejamos totalmente limpio lo enjuagamos y vamos a poner de pegamento esto de secar es importante porque el agua a veces hace que se endurezca y no agarra bien el pegamento le ponemos un poco lo detenemos para tomar las cabezas que nos quedaron y yo creo que le vamos a limar también un poquito para que no tengamos problema y lo hacemos con el mismo Dremel y el disco de diamante la idea es dejarlo plano para que así pueda tener mejor sujeción en el plug y aquí como ven ya lo pegamos estas dos cabezas las vamos a separar después que crezcan un poquito más esperamos un poquito como les decía hace rato lo volvemos a sumergir para que el cianocrilato vaya endureciéndose haciéndose como gel y se mantenga la pieza y bueno amigos este es el resultado aquí tenemos ya los dos los dos frags uno con dos cabezas y uno con uno espero les haya gustado el video y les sirva para que ustedes mismos hagan sus propios frags muchas gracias y hasta la próxima amigos